¡Suscríbete al canal! 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 muy recia una luchadora muy aguerrida sabemos que ella pega pero muy pero muy fuerte y así es llegando con todo ahora sí que tú tú sabes más que yo de ella si la iba a caer a la comadre está presente luchadora que hemos visto en arena local con el grupo internacional de ídolo rg en su momento perteneció también a las filas de lucha libre triple a también siendo parte pues de algunas empresas como de craig lucha libre y la ligue lee escuchamos al buen tour y llenar y no en esta noche lo que nos ayudó a ver ¡BENUS! 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 Y se presenta el extremo elegante campeona seca ¡Alba atrás! ¡Alba atrás! ¡Alba atrás! ¡Hasta enseñanza! ¡No, dale a la escuela! ¡¡¡Provención! ¡Suscríbete a mi canal en المتazam! ¡¡Suscríbete a mi canal en mi canal! ¡Suscríbete a mi canal y ¡Suscríbete a mi canal! ¡Unidero en la reposición eres un billete que va a ser económico! ¡Hijo de su puto madre! ¡No hayan, no hayan, mujer! ¡Culera! ¡Culera! ¡Cállese, señora! ¡Cállese, señora! ¡Cállese, señora! ¡Cállese, señora! Y así comenzamos ahora sí con esta lucha seminal que está presentando promociones de Alciate, material de Jalisco. Ahora sí desde Tepa Abril y vamos a comenzar ahora sí la misma Keira. Es de la luchadora que está presente en esta noche. Rey Conde, Álvaro Junior. Hacen ahora sí pues esta tercia en contra de la Venus, Yamaya. Y por supuesto, el mismo Aerostream de Lagos de Morena aclarando. ¡Aclarando, aclarando! Vemos ahora sí como la misma Venus y la misma Keira está tratando de llevar ahora sí hacia la lona. Y la misma Keira acaba de lanzar hacia el piso la misma Venus. La experiencia contra la juventud inmediatamente. La misma Venus inmediatamente busca el enganche para la comadre. La misma Keira. Y parece que la Keira, parece que le está diciendo que le jaló las pelas, las veñas. ¡Qué bonito pelo! Sí que su mamá se lo cuida. ¡Ah, caray, compañero! Pero ve nomás como tan solo estas dos luchadoras, estas dos chaparritas. Así, se están conociendo un poco más. Sabemos que Keira tiene experiencia. Y ahora sí diría yo que Keira se está enfrentando contra Venus, contra la juventud. Y vemos arriba Keira inmediatamente como la trata de castigar con ese brazo, con el conteo. Mientras tanto, lleva con esa tablita la misma Venus inmediatamente. Vemos como Keira toma la ventaja. Vemos los jalones de Keira. Le va a quitar medio pelo. Ahora sí, yo lo voy a ocupar con una peluca. Pero vemos ahora sí, como la misma Venus tiene con ese cantado que lo acaba de llevar a Celalona. Venus está haciendo el máximo esfuerzo sobre esta noche. Keira está arremetiendo y ve como tensarlo le lleva el conteo. Uno, dos. Nada, Venus se la quita encima. Keira, ahora sí bastante enojada con el mismo pescadito. Le está diciendo que le cuente rápido, cuéntale rápido. Dos chicas muy hermosas que pues tienen público pues en esta tepantilla en Jalisco. Recordar que ambas tienen mucho talento. Una un gran futuro y una ya posicionada en el ámbito independiente de la Ciudad de México. Mientras tanto vemos como está amarrando con ese candado. Presión en el brazo derecho de Venus hacia la misma Keira. Mientras tanto Keira busca la salida con ese enganche. Inmediatamente Venus parece que le van a llevar con ese control de tres. Uno, dos. Lo va a botar. Solamente dos, solamente dos. Que es lo que está pasando ahí compañero. Por un instante creí que Keira podía llevarse esta primera caída. Pero no sucedió. Ve como le está aplicando con ambas palancas. El pescadito preguntando si se rinde o no se rinde. Que no se rinde. Keira al parecer se encuentra un tanto, un tanto desesperada. Y ve como le está abriendo el compás. Venus respondiendo de buena manera. Keira y le pregunta si se rinde o no se rinde. Esta lucha de féminas están tratando de enfrentarse. Mientras tanto la misma Venus está siendo castigada por la misma Keira. La misma Keira hace ese torriquete. La lleva y la remete con enganches a la lona. Mientras tanto la misma Keira la trata de levantar. Busca inmediatamente y busca la recaída por la misma Venus. La trata de levantar inmediatamente. Mientras tanto Venus busca el enganche. La misma Keira parece un gato en Guadalata. Mientras tanto se pone con el mismo bote. Y parece que nada le dice. Vamos y parece que Venus busca con las planas. Y ve como se está dando este juego. Se quita, se lo quita encima, se pone. Y ve ya Keira se nota bastante decepcionada. Al parecer dice que no le bastó. Y ve como tan solo Venus está dando el choque de palmas. Para el relevo sobre esta noche. Y así estamos viendo el ingreso de los siguientes luchadores. Yemaya en contra de Albatros Jr. Y vemos ahora si como pues a esta luchadora. Que es parte de la arena coliseo de Guadalata. La misma Yemaya. Ahora si vamos a ver cómo enfrentar. Pues al mismo Rurro extremo. El mismo Rurro extremo con Albatriza. La Albatroporra está presente. La Albatriza está presente. Vemos ahora si que va a suceder. Albatros enfrentando una vez por una vez a Yemaya. Y ve como tan solo se está dando ese toma. Toma referee. Yemaya conociendo un poco más. La luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por parte de las Amazonas del Rhin. Llegando en donde alguna vez llegó a iniciar. En donde inició la historia de Yemaya. En Tepatitlán, Jalisco. Y Albatros Jr. Ahora si está conociendo un poco más de esta luchadora. Ve buena respuesta por parte de Yemaya. Con ese torniquete. Lo lleva con ese enganche. Muy pero muy buena respuesta. Y al parecer el público se queda. Se queda con el ojo cuadrado. Con lo que acaba de suceder. Albatros Jr. Está siendo apacado esta noche a manos de Yemaya. Creo que sí. Creo que vemos como el mismo Albatros Jr. El momento se va a sacar un as bajo la manga. El mismo Albatros Jr. La trata de dar con torniquete. Hace presión inmediatamente en el brazo derecho. Lo lleva con enganche a la misma Yemaya. Mientras tanto el otro porra. Está gritando. Albatriza. Albatriza. Hacemos a Albatros Jr. La misma Yemaya se está quejando. Ahora si. De lo que acaba de hacer. El mismo Albatros Jr. Está tratando de intervenir. Y la lleva hacia la lona. El impacto reciamente. Yemaya busca el enganche para Albatros Jr. El enganche que le está dando Albatros Jr. Ve como le está respondiendo de esa manera. Muy buena respuesta por parte de Albatros Jr. Derribando a Yemaya. Se la quita encima. Esperando a su oponente. Ve como Yemaya lo estaba esperando. Y así se la quita encima. Hoy al parecer. Esas miradas retadoras. La mirada. La mirada que está dando Albatros Jr. Que sabemos cuando es. Cuando es que Albatros Jr. Se está calentando. Se está calentando inmediatamente. Vemos como el mismo Yemaya. Llega con esa tacleada. Y aquí empieza inmediatamente a la carga. Ahora si Yemaya con las patadas. Hacia el mismo Albatros Jr. Ahora si antes de que nos vayamos a un comercial. Porque tiene que. Usted ir por su paramita. Disfrutar de la lucha libre. Usted no se vaya comerciales. Quédese con nosotros. Porque estamos como Rey Conde. Enfrentando a la misma Yemaya. Mientras tanto. Recordar que ahora. Hoy en día. Pues una mujer. Ha conseguido muchas cosas importantes. En la lucha libre. Así como conseguir dos campeonatos. En una empresa. Y Rey Bala. También. Como Dios. A Quetzalque. Ha enfrentado. En Ucalpan. En muchas ocasiones. Muchas oportunidades. Que hoy en día. Ha habido. Claro que sí. Sobre todo. Poniendo en claro. Poniendo en alto. El nombre. Chica Tormenta. Recordando. Que Chica Tormenta. Es una luchadora. Muy aguerrida. Muy recia. Y en ocasiones. Llegándose a enfrentar. Contra hombres. Y hoy por hoy. Sabemos que está. En las tres veces. Estelar. Triple A. Y ve como tan solo. Yemaya. Al parecer. Sobre esta noche. Está opacando. A Rey Conde. Lo lleva el juego de cuerdas. Atención. Porque esas tijeras. Se están haciendo notar. Rey Conde. Al parecer. No sabe que es lo que acaba de suceder. Y Yemaya. Animando al público. Esas patadas. Derribando. A Yemaya. Y mientras tanto. Vamos a ver. Ahora sí. Pues ahora sí. Como Rey Conde. Se está ganando. El odio del público. Tras las patadas. Hacia el mismo Yemaya. Mientras tanto. Brinca por encima. Busca el salto del tigre. Mientras tanto. La inspiración. Busca el mismo Rey Conde. A ese túnel. Vamos. Otra vez con ese salto. Parece que se conociera en la perfección. Pero esos hombres. Se están viendo por primera vez. Las tijeras que cae Amar. Parece como un gato en Guadalato. Mientras tanto. Busca el enganche. No lo consigue. Mientras tanto. Otro enganche. Parece caer a stream. Otro. Otro gato en Guadalato. Impresionante. La agilidad. Se están cargando estos hombres. La agilidad. Que se cargan compañero. Y ve como el mismo Aerostream. Llegando. El Aerostream de Lagos de Moreno. Para que no tengamos confusión. Y ve rápidamente. Como lo está llevando hasta la lona. Atención. Porque esto. Lo está llevando con esa cruzeta hacia las piernas. Con esa figura en cuatro. Ese pescadito. Le pregunta. Si se rinde o no se rinde. Que no. Que no. Que si. Que si. Oye. Que es lo que está pasando aquí compañero. Que es lo que está pasando. Porque está concediendo. Se está concediendo. Vemos como ha venido a Yemaya. Por allá. Con espaldas planas. Viene inmediatamente. Como la misma Venus. Está arremetiendo. Arremete a la misma Keira. Mientras tanto. Vemos como. Pues Yemaya. Está consiguiendo terminar. Esta lucha. Amarrando. Ahora si. El antebrazo. Y el cuello del otro Junior. Y estos se han llevado. La justicia de esta caída. Yemaya. Venus. Y Aerostream de Lagos de Moreno. Esta primera caída. Que la estamos viendo. Así de fácil. Así de rápido. Como tan solo. En esta noche. Venus. La diosa del amor. Aerostream de Lagos de Moreno. Yemaya. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Presentes. En Tepatitlán. Jalisco. Por parte de Promociones García. Al parecer. Sobre esta noche. Sabemos de la capacidad. De Albatros Junior. Sabemos de la estrés. Y agilidad. De Rey Conde. Sabemos de la rudeza. Del salvajismo. De la tenacidad. Por parte de Keira. Porque en esta noche. Al parecer. No hay buena comunicación. Entre ellos. Porque sabemos. Lo capaz. Que son ellos. Y como lo comentas. Son muy capaces. Cada uno. Han tenido. Pues su oportunidad. En Jalisco. Más que nada. Yemaya. Que es el futuro. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Como la Amazona de Rhin. Vemos. Como también. Por allá. Las futuras estrellas. Un Aerostream. Que. No era muy conocido. En los municipios. De Jalisco. Y que hoy en día. Lo estamos viendo. Salir. Que nos escuchen. Los promotores. Aerostream. De Lagos de Moreno. Tiene que salir. De Lagos de Moreno. Y dar a conocerse. Conocer más. De su trabajo. Álvaro Junior. Un luchador. Que. Pues hoy en día. Lleva la batuta. En un futuro. También. Con la lucha. Extrema. Rey Conde. Que. Pues hoy en día. También. Es muy representado. En el URG. Y Keira. La Comadre. Esta luchadora. Ya posicionada. En el ámbito independiente. Así como. En la arena San Juan Patitlán. En la arena Nucalpan. En el grupo internacional. De la isla URG. También arena Nessa. Arena López Mateos. Donde se han programado. Esta luchadora. Como es la misma Keira. Que va a enfrentar. A la misma Venus. Y una vez más. Al parecer. Keira. Quiere saber. Las capacidades. Quiere saber. Los límites de Venus. Quiere saber. De qué está hecha. Esta chaparrita. Desde Patitlán. Jalisco. Para el mundo. El público. Se encuentra. Con Venus. También por otro lado. Estamos escuchando a Keira. Y así estamos iniciando. Con esta segunda caída. Rápidamente. Venus. Llevando. Intentando cargar. A la misma Keira. La está llevando hasta la lona. Atención. Porque ve como Venus. Está tomando la oportunidad. Dominándola. Dándole ese jalón de Greñas. Ve como la está mareando. Como si fuera muñeca de trapo. Y también el pescadito. ¿Por qué no? Por chismoso. La misma Venus. La misma Venus. Que es una luchadora suicida. Que hemos visto. Como saltó. De lo más alto. Del escenario. Que se ha enfrentado. A grandes luchadores. En Guadalajara. Mientras tanto. Vamos a ver. Como. Pues se está tratando de llevar. De costa a costa. Esquina a esquina. Mientras tanto. Amenaza. Ahora sí. Con ese golpe en el estómago. La misma Venus. Inmediatamente. Se impulsa hacia adelante. Mientras tanto. No lo vio. La misma Keira. Amenaza con el hechazo. Mientras tanto. Lo retiene. Busca el torniquete. Trata de buscar. Ahora sí. La presión. En el entrepaso. Derecho. Trata de golpear duramente. Pues esa patada. En el estómago. Para la misma Keira. Mientras tanto. Le trata de agarrar. Ahora sí. La mano. Mientras tanto. El resorteo en tras cuerda. Juego de cuerdas. Pero ya menos. Hacia la misma Keira. Y la lleva con ese enganche. Jugando con las cuerdas. Patadas en cascadas. Sacándole al cuadrilátero. Atención. Porque vemos. Arreba el cuadrilátero. Como Venus. Está pidiendo. El apoyo al público. Venus. De Tepatitlán. Jalisco. La diosa del amor. Y ve como Conde. Rey Conde. Está llegando. Le está apagando las luces. Esta lucha. Que ya se está saliendo de control. Arreba el cuadrilátero. Vemos como ya le están castigando. Duramente. Albatros Junior. Que no sabe para dónde ir. Está buscando sus contrincantes. Pero no los encuentra. Pobrecita de la Venus. La bajaron de las nubes. La mujer andaba en la diosa del amor. Mientras tanto. Veamos como vimos. Albatros Junior. Trae a Aeroxtree. Que patada le dio Keira. La misma Keira. Está buscando una silla. No es una silla doblada. Le importa un comino. Le vale un cacahuate. Si la silla está doblada. No está doblada. No le importa. Parece que tiene una pelea personal con el aficionado que está ahí. No le importa absolutamente nada. Pero Albatros Junior sacando la rudeza. Recordándome los enfrentamientos cuando tenía con el mismo Centauro. Y así vemos como la persecución. Atención. Cuidado. Porque ve como ya están tomando Aeroxtreme de Lagos de Moreno. Y ve nomás como el destino. Le se acaba de cruzar con Venus. Y ve como la está recibiendo con estos golpes. Mientras tanto los puños cerrados que está golpeando. La avienta violentamente con agresividad. La misma Keira. Está golpeando duramente a Venus. ¡Oye! ¡Qué medio cangrejos! Con una presión impresionante. Que está haciendo Keira a Venus. La castigó reciamente. Ahí entre los mismos pasillos. ¡Cuidado! Del amigo editor Miguel Hidalgo. Irrel Bala. Por favor compañero. No puedo seguir viendo esto. Están machacando. Están torturando por completo a Venus. Impresionante lo que vimos. Imágenes muy claras. Pues de esta lucha de Promociones García. Mientras tanto. Retoma la lucha. Vemos como la misma Keira. Está tratando de llevar a Esquinero. Agresivamente. Golpea. Ahí en Esquinero. A la misma Venus. Pobrecita la Venus. No se puede levantar. No responde ni los castigos. Mientras tanto. Reciamente la patada que le da. Ahí. Entre las mismas piernas. Y ve como le está dando esa bofetada por parte de Albatros Junior. Al parecer en esta noche. Ve como le está pegando duramente. Keira le está demostrando como se hacen las cosas en Naucalpa. Así estamos viendo como Rey Conde. Y el pescadito como siempre. Sin hacer nada. Y ve como ya le está jalando a las greñas. Dejándola como si una aspiradora le hubiera jalado el cabello. Y mientras tanto parece que. Oye. Pues Albatros Junior no le jaló las greñas. Este parece que le removió la cabeza nada más. Cuando le toman tequila y te mueven la cabeza. Ah caray. Cuando vas a los cantaritos. ¿Por qué no? Y ese pescadito. Que no puede hacer absolutamente nada. Ese pescadito que le falta en el respeto. Pescadito que se encuentra ahí de adorno. Se encuentra de colgante. Queira que ya le quiere dar. Le quiere pegar duramente. Pobrecita de la menos. Por lo que queda de menos. Después de lo sucedido. Pues de esta lucha. Y ahora el que va a pagar los platos rotos. Es la mojarrita. El pescadito. Y Aerostream le dice. Quítate. Quítate. Que solamente tiene que ver uno arriba del ring. Y yo veo uno. Que es Aerostream. Él es uno. El único uno. Y ve como ingresa el cuadrilátero. Que pésima decisión. Estamos viendo por parte Aerostream de Lagos de Moreno. Albatros Junior. Que se encuentra ahí. Para poder llevarlo rápidamente. Y atención con esa patada de compadres. Derribando a su oponente duramente. Y ve como el público está diciendo. Que duro, duro, duro. La comadre ha llegado con todo. Llegó dominando. Llegó a la perfección. Solamente vemos como vuelven a sacar a Venus por allá. Parece que no le importa enfrentar. La misma Keira. La misma Venus. Pero mientras tanto. Yemaya también recibe un guamazo. De la misma Keira. Y las trata de sanglotear a Greñazos. Keira. La misma Yemaya. Parece que será dueñado del cuadrilátero. Nadie puede hacer nada. Nadie ni hizo nada. Pero viene reciamente con ese lazo. Casi me deja decapitadamente. Viene nuevo Albatros Junior. Mientras tanto. Rey Conde. Es el único que falta con ese sentonazo. Y Keira se está posicionando para poder continuar con esta lucha. Ve como tan solo le está diciendo que la ponga. Que la ponga ahí. Porque Yemaya está sentadita. Y Keira llega con esas patadas en cascada. Dándoles duramente reciamente sobre esta noche. Y ahora sí atención. Porque le está pidiendo el conteo. Ah, caray, caray. El conteo inicia por parte del pescadito. Uno. Dos. Y tres. El conteo llegó hasta tres, compañero. El conteo ha llegado hasta tres. Recordarles que estamos completamente en vivo. Son las nueve y media de la noche. Estamos a través de Lucha Libre CL11. Ayudas a comentar. Sea de sinvergüenza. Comente así al Chile. Como dicen los de acá de México. Comente ahora sí. Desde qué lugar de la República Mexicana nos está viendo. Comente aquí. Muchísimas gracias. Y así estamos viendo. Como los que se llevan la segunda caída. Queira. Rey Conde. Y Albatros Jr. Se están llevando a la segunda caída. Y a todo el público nos está acompañando. A través de Lucha Libre CL11. Muchísimas gracias. Como siempre. Hábanos a compartir. A dejar su like. Y recuerden que aquí. En Lucha Libre CL11. Encuentran. Lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores. Estamos al pendiente. De la tercera. Tercera y última caída. Vemos como ya los ánimos abajo el cuadrilátero. Tanto arriba como abajo el cuadrilátero. Venus. En esta segunda caída. Diría yo que tremenda paliza. Le dieron tremenda torturada. Al parecer todos se pusieron de acuerdo. Para darle una cálida bienvenida. Creo que sí. Vemos ahora sí. La comadre. La misma caída. Que ha llegado a dominar. En este evento de promociones García. Una luchadora que tiene muchísima experiencia. Y real bala. La misma caída. Pues parece que. Ha puesto ahora sí. Las fichas sobre la mesa. Mientras tanto. El mismo Aerostream. Está tratando de llevarse. Ahora sí. La paliza de los raquetazos. Del nuevo árbol. Vemos como Rey Conde. También no se achica. Ahora. Trata de golpear duramente. Entre los vértices. Del mismo Aerostream. Y los pisotones. Como si fuera un trampolín. El cuerpo de Aerostream. Hoy estamos viendo. Como Keira. A pesar de lo que acaba de suceder. Se encuentra. Muy animada. Y sobre todo. Se encuentra. Con mucha energía. Al parecer. Esta luchadora. No. No se le acaba la pila. Está arrasando con todo. Con cada uno de sus adversarios. O sus contrincantes. Y así. Vamos a ver. Como ya. Al mismo Aerostream. De Lagos de Moreno. Lo están preparando ahí. Le están abriendo el compás. Rey Conde. Que está tomando la altura. ¡Ah caray! A Aerostream. De Lagos de Moreno. Y ve esas patadas. Como le está pegando duramente. Nos acaban de comentar. Tenemos un comentario. Real Bala. Gracias. A nuestro amigo. RM. Hermanos por desorden. Saludos. Desde México. Y Real Bala. Desde la Ciudad de México. Gracias por vernos. En esta transmisión. A nuestro compañero. Y amigo. Usuario. RM. Hermanos por desorden. Muchísimas gracias. Un saludo. Un fuerte abrazo. Y continuando con la contienda. Ahora si vemos como a Venus. La diosa del amor. Continúan los castigos duramente. Uno. Dos. Solamente dos. Porque llega Keira. Le está diciendo. El pescadito. Permíteme un momento. Esto no se puede acabar. Así como si. Y una vez más. Continuar con los castigos. Pisoteándola. Mordiéndola. Metiéndole. Y la bota en toda la cara. Pobrecita. Le van a remarcar toda la bota. A la misma Venus. Vemos como a la misma Keira. No tiene piedad. No tiene nada. Hacia la misma Venus. Mientras tanto. A la misma Keira. Le ha puesto la bota. Duramente. El Batron Junior. Golpeando. A la misma Venus. Golpeando ahí. Duramente. Por parte. De Albatros Junior. Y los castigos todavía continúan. Al parecer. Ellos tienen que hacer algo al respecto. Sobre esta lucha. Por si quieren dar. El giro. Hacia esta contienda. Oye. Cuidado. Porque vea las murallas. Que se acaba de encontrar. Venus. Una vez más. Al juego de cuerdas. Esas patadas de compadre. Dándole duele reciamente. Dejándola ahí. Tendida en la lona. Uno. Dos. Solamente dos. Solamente. Fueron dos segundos. Parece que la misma Venus. Eh. No se puede rehabilitar. En el bala. Eh. Parece que no se puede recuperar. Después de tantos golpes. Que ha recibido. De la misma Keira. Y también por supuesto. De sus compañeros. Del mismo Albatros Jr. El mismo Rey Conde. Que. Le han puesto una tremenda tunda. A la misma Venus. Pero veamos como. Pues ahora si. Eh. Dice. Black Sirius. Saludos. Desde México. No seas mentiroso. Eres de la ciudad de Guadalajara. Compadre. No seas mentiroso. No te creas. Un saludo para la ciudad de México. Un saludo. Un fuerte abrazo. Y vamos Recia. Con ese tremendo golpe. Por parte del mismo Albatros Jr. Una disculpa compañero. Que ya me estoy trabando la emoción. Porque estamos viendo como Albatros Jr. En compañía de Rey Conde y Keira. Están haciendo una buena tercia. Están dominando a la perfección. Tomando la ventaja. Tomando un dominio perfecto. Y ahora si. Atención. Porque ve como Aerostream de Lagos de Moreno. Estos castigos todavía continúan. Uno tras otro. Golpe tras golpe. Patada tras patada. Y rápidamente. Lo están atrapando ahí. Con ese lazo. Dice espérame un momento muchacho. Algo de cuerda. Resorteando. Ahora si que Keira la tiene. Con esa Nelson. Y cuidado. Porque se están equivocando. Y recordarles que momentos más tendremos. Arena Wajer. La retransmisión de la Arena Wajer. Cuidado. Y ve. Tremendas patadas. Estas patadas por parte de la misma Venus. Yo diría. Dos por uno. Si señor. Sergio. Oye. Cuidado. Impresionante lo que acabe. Esos vuelos que estamos viendo rápidamente. Yemaya se encuentra arriba el cuadrilátero. Aplaudiendo. Animando al público. Ahora si atención. Porque se queda totalmente sola. A menos de Keira. Keira llega rápidamente. Intentando golpearla. Lo está consiguiendo. Ahora si Yemaya cargando con esas alas de ángel. Pero atención. Queira. La está recibiendo con patadas en cascada. Impresionante las patadas de la Keira. Sergio Zaragoza. Como sigue la hipócrita del sábado. Lo que le sacaron en el mole. Pues el sillazo. Pero viene con esas alas de ángel. Hacia lona. El impacto reciamente. La misma Keira. Uno. Dos. Y tres. Tres. Esto se ha acabado Israel Bala. Que lucha Keira. Que lucha la que acabamos de ver. En esta semifinal. Y falta todavía la Super Estelar. Que está programada. Aerostar Gaiden. En contra de Rayman. En contra del Superfly. Creo que ustedes no se despeguen. Porque tenemos muchas cosas más. Aquí a través de lucha libre de CL11. Y recordarles que. Si usted quiere ver otra vez el sillazo de la hipócrita. Aquí a través de CL11. Pues usted. En unos momentos más. Sea testigo de. Del evento de la arena Guajara. Aquí a través de CL11. Así es. Muchísimas gracias. Muy bien José. Así lo estamos viendo sobre esta noche. La victoria es inminente para Keira. Albatros Jr. Rey Conde. Keira llevándose la victoria. Ahora sí que enhorabuena para Keira. Llevándose la victoria. Y sobre todo a Venus. Que a pesar de lo que acaba de suceder. La derrota. Es un gran maestro. Y ahora sí que estamos al pendiente. De las entrevistas. Estamos al pendiente. De la siguiente lucha de esta noche. Quédense con nosotros. No se despeguen de sus lugares. Porque esto es. Lucha Libre Celgonce. Pero sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte